Desde Aixa Producciones, los ídolos de la cumbia, con más sabor a sabor Esta noche bailarán, chicas y chicos cantarán, todo el mundo tomará, todo el mundo gozará Chicas lindas cantarán, chicas lindas saltarán, las chicas fanáticas amanecerán bailando Chicas lindas esta noche bailarán, chicas lindas esta noche los cantarán Y esto es, para ti mi amor Esta noche bailarán, chicas y chicos cantarán Todo el mundo tomará, todo el mundo gozará Chicas lindas cantarán, chicas lindas saltarán Las chicas fanáticas amanecerán bailando Chicas lindas esta noche bailarán Chicas lindas esta noche los cantarán Chicas lindas esta noche bailarán Chicas lindas esta noche los cantarán Chicas lindas esta noche bailarán Chicas lindas esta noche los cantarán Chicas lindas esta noche bailarán Chicas lindas esta noche los cantarán Chicas lindas esta noche los cantarán ¡Gracias!